Avanza en la región la cosecha de la pera Williams. Se estima que esta temporada va a ser un poco más corta que las anteriores por las condiciones climáticas. Sin embargo, ya comenzó el arribo de los trabajadores desde el norte de nuestro país. A pesar de la lluvia, a pesar del COVID-19, la cosecha ya está en marcha. En los valles de Río Negro los trabajadores comenzaron, como es habitual, en enero con la pera acondicionado este año, una vez más con los protocolos para permitir el arribo de los trabajadores migrantes. Hemos comenzado una nueva cosecha, como en años anteriores, en donde teníamos el ingreso masivo en los primeros 10 días del mes de enero. Así que hasta ahora tenemos contabilizados entre los que vienen desde Tucumán y los que vienen de forma privada, estamos en 181 micros que han ingresado a la provincia anoche y alrededor de 12.000 trabajadores ya están en nuestra provincia prestos para las actividades de cosecha. La William, desde el 8 de enero, acá ya está el sello para poder cosechar acá en Valle Medio y a medida que pasa el tiempo se van incorporando otras variedades a la cosecha, pronto vendrán las primeras variedades de manzana. En relación a esto también empieza la cosecha y empiezan las demandas y las necesidades de mano de obra, por lo cual ya hace un tiempo empezaron a ingresar dentro del marco de todos los protocolos vigentes de los distintos lugares del norte del país, como históricamente vienen los trabajadores migrantes, y demanda mucha mano de obra, de hecho una de las provincias que más mano de obra migrarante que tiene, pero como dijiste vos fue todo un año también de aprendizaje estos que estuvimos viviendo y este año estuvo todo mucho más aceitados y si bien hay protocolos que seguir, son protocolos que son absolutamente practicables y se pueden llevar adelante sin inconvenientes. La recolección de la pera William comenzó, pero desde la Federación de Productores aclaran que por las condiciones meteorológicas muchos chacaleros comenzarán la próxima semana. Recién arranca, algunos productores grandes que tienen mucha producción en William empezaron pero bueno, justamente con el tema de la lluvia se frenó, así que espero, calculo que el grueso arrancará después del jueves y principio de la semana que viene, que es cuando la mayoría de los productores, dado a los calibres y presiones, pueden estar cosechando. Hoy lo que arrancan son principalmente productores grandes donde tienen mucha cantidad, como repito, de William y que tienen que empezar a levantar y sacar alguna pasada para ir descargando la planta. Así que, pero el grueso arrancará después del jueves, o a principios de la otra semana, entendiendo también que no hay una buena cantidad de calibre y se está esperando un poco de crecimiento. Ha sido un año muy atípico con todo el tema de la helada, ha dejado mucho daño. En William hay mucho anillado, así que se verán descartes bastante grandes, así que es importante, bueno, ver eso, seguramente que a partir de ahora de estos días ya se empieza a ver toda esta situación, que ya la veníamos viendo nosotros, pero bueno, se va a reflejar dentro de los vines cuando se empiece a cosechar. Otro aspecto propio de la producción está en pleno debate, los sueldos de los trabajadores de la fruta. Desde el gremio aseguran que el jornal quedó atrasado en relación a la inflación. En el momento se está pidiendo para la presente temporada el 58% sobre la escala del año 2020-2021, y bueno, comenzamos en el mes de diciembre a tratarlo, continuamos en el mes de enero esperando el número de inflación que iba a salir en el país, así que estamos en plena negociación y a partir de las 11 de la mañana del día de hoy tenemos una nueva paritaria, obviamente con la modalidad ZUMLO. La cosecha hay que levantarla, los trabajadores necesitan llevar adelante la tarea, y así que el gremio se encargará de negociar la escala salarial para la presente temporada y en lo posible hacerlo dentro del mes de enero, que se puedan negociar y tener una escala para los trabajadores.